Que resulta que el techo del pasillo es gris Ahora voy a hacer la cama y la voy a correr para acá Y ya no voy a tocar nada más ¡Tatán! Aquí tenemos el lío padre montado Pero bueno, algo sí que se ve de marroncito Mira aquí, fíjate Cómo se ve de grande el salón ¡Bienvenidos a mi nueva casa! Pero de blanco parece otra cosa No sé si, ¿no? Solamente de donde pintado, ¿eh? Sí, de rata, ¿eh? Y fijaos que nosotros teníamos así todos los blancos y negros Y los paneles japoneses también Ya no hay marcha atrás Ya hemos comenzado Primera mano dada Mirad Es que parece otra habitación Mirad, primera mano Aquí están todos los muebles de mi cookie Una cosa les voy a decir Este naranja ¿En qué momento se nos ocurrió poner este naranja? Porque el pobre chico está sudando la gota gorda Para quitar este naranjita De momento le ha dado una mano Él cree que con dos manos va a quitar el naranja Pero no está seguro Y va a acabar hasta el gorro de este naranja Y él lo sabe Pero bueno Que otra cosa Si no somos cutres Que es que esto lo pintamos nosotros No sé si os lo he contado Pero esto lo hemos pintado nosotros Bueno Pues total Que nosotros no quitamos esto Estos enchufitos Nosotros no los quitamos Y según ha llegado el chico Me ha hecho pa, 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 pa Y estaba todavía debajo El blanco De inicial de la obra Y luego nosotros dimos el naranja Total Que había unos remaches aquí Que madre mía Va a quedar muy bien Mira No sabes si hoy Le va a dar tiempo A hacer las dos habitaciones de los niños Incluso a empezar Con el techo del pasillo Que resulta Que el techo del pasillo Es gris Que le digo al chico Digo Oye Tan ennegrecido está Y me dice No, no, no Que esto no es blanco Esto te lo han pintado en gris ¿A quién se me ha ocurrido poner un gris? Bueno En fin Todo blanco Ya veréis Esto va a quedar Como la casa de porcelanosa Y ya estoy Medio desmantelando Esta habitación Que es la de Oscar Que ya solamente me queda Alfombra La pizarra Voy a hacer la cama Y la voy a correr para acá Y ya no voy a tocar nada más Y así comenzamos también Con esta habitación Porque Como tiene que esperar A que seque la primera mano A lo mejor le da La primera mano a esta habitación Y luego ya Se vuelve a la otra Esto ya no tiene vuelta atrás ¿Cómo vamos? Está cogiendo forma, ¿no? Esto Mira Cuando tenemos el salón Yo sigo poniendo lavadores Y sigo poniéndolas aquí en el salón Todo esto por aquí Esta ya está Y... ¡Tatán! Aquí tenemos el lío padre montado El vestidor ya está súper bien Que esto, claro Al darme O sea Esto va a dar una luz Bueno, mirad Nuestro baño Hola Al dar Mirad ¡Mi espejo! Aquí es donde me hago yo Tres fotos Que tampoco me hago tantas, ¿eh? Mi espejo Oye, aquí En cuanto que encendamos El... Los halógenos Al estar en blanquito Va a quedar Súper guay ¡Mira qué luz! ¡Ay! Si yo aquí nunca tenía luz Mirad qué luz Y ayer vino Oscar Un ratín Nada De cuando le recogí del cole Y vino mi suegro Y se lo llevó a su casa Y según entró Estaba haciendo Estaba pintando su habitación El pintor Estaba pintando su habitación Y dice ¡Hala mamá! ¡Qué bonito! O sea que yo creo que le va a gustar No sé lo que va a durar Blanco Si ya no prometo nada Pero bueno Yo creo que le va a gustar Y Nos he enseñado Que ya tenemos el marrón De la habitación A ver Bueno es que no se ve Claro Mira bueno Algo sí que se ve Algo sí que se ve Algo sí que se ve El contraste Es que todavía es la primera mano Y está el naranja Asqueroso Ese por detrás Pero bueno Algo sí que se ve De marroncito Mira aquí en la cámara Se nota muchísimo más Es como un marrón gris ¿No? Así Un pardito Mira Y entonces yo creo que Cuando pongamos ahí El cabecero de la cama Y luego ahí El cuadrito Que se va a notar El contraste Yo creo que va a quedar guay Buenos días Os presento Mi salón Aquí está metido El salón Madre mía Mirad la mierda Que ha ido acumulando De los años Pero fíjate Cómo se ve de grande El salón ya Sin eso Simplemente Con esta parte Y es la primera mano Que todavía le queda Cuarto día Y ya tenemos El salón en blanco Ya Hemos acabado De eliminar Todo el naranja De la casa Y no me da ninguna pena Hasta luego naranja O sea No sabéis Es que hasta el pobre pintor Me dice Es que voy a soñar con naranja Dice Es que se reflejan Todos los lados Mire donde mira Había naranja Así que nada Como hemos tenido que quitar Todo el cableado Y todo O sea bueno Todo lo que yo tenía Aquí cogido Con las regletillas Estas de los cables Estoy quitando Los pegamentitos Esto Llevo desde ayer Quitando pegamentos Por todos los lados Quitando todo esto Y luego ¿Sabéis lo que pasa? Que claro Cae un poquito De pintura Mirad ¿Veis? Esto Y esto Con un fregado No se va Bueno Está todo el parque He hecho una mierda Esto con un fregado No se va Bueno Esto es Mirad Esto por ejemplo Que hay pintura aquí Pues todo esto ¿Qué toca? Pues rascar Toca limpiar Y limpiar Y limpiar Y seguir limpiando Así que Hombre Ya llevamos tres días Durmiendo donde mis suegros O sea Me gustaría hoy Ya poder dormir aquí en casa Porque Es un lío esto Que te mueres La que nos ha liado Núria La que nos ha liado Vaya semana Vaya semana Pero bueno Ha quedado bien la casa Ha quedado bastante bien Continuamos con el vídeo Así que A ver si consigo Tener toda la casa acabada Y os la tengo Bien Chocar Choca Choca con Oscar A ver tú Y yo Muy bien Sois los mejores Bienvenidos a mi nueva casa Ahora sí que sí Os enseño mi casa Ahora sí que sí Con cambio de color Con cambio de color O sea Bueno Es que Ah bueno Que pues cambió Están las fotos De la entrada Mira, mira, mira Mira Esta la seguimos dejando Que me encanta Y esta del crucero Que chula, eh Sí Y esta también Santorini Bueno pues esta es la entrada Que oye Que parece que no Pero que cambiando el color Es que parece El doble de grande La entrada, eh Sí Así Ven aquí Cristio Gordi Dile Hola Hola Bueno 300 abrigos Esto Es un recuerdo Que nos trajimos de Bali Que nos lo hizo nuestro guía Y lo hacen a mano Tengo a mano Y todo Y es ébano Sube chulo Ay Es bonito Es bonito Yo lo quiero Y bueno Aquí tenemos un armadito Bueno Nuestra casa Es nuestra casa Un humilde Normal y corriente Pero de blanco Parece otra cosa ¿A que sí mi amor? Y ahora sabéis lo que me pasa Que me parece tan espaciosa Que me da la sensación De que se nos ha olvidado Colgar algo No, el blanco por ejemplo Si es cierto Que como se ve ahí Tan blanco todo Pues Parece que falte algo Mirad mi antiguo yo Con el flequillito Y el pelo largo Esto es en Nueva York En México Con el gordo Abú El abú No hombre El abú no Y una foto De nuestra boda Y la verdad Es que tampoco Tenemos mucho más foto Mucho más foto Pero Queríamos saber En esta pared La tenemos reservada Para hacer un collage Pero un collage De esos que van Como Un cuadro aquí Otro aquí Esas que no tienen así Mucho orden Y la foto principal Que queríamos poner Es la de todos Con el casco Este es un niño mayor Y bueno Pues esta es la otra parte Del salón Y esto es lo que os contaba En el anterior vídeo Que teníamos cuatro módulos Entonces La tele la teníamos encajonada Y aquí teníamos Otros dos más Así como estos Y bueno Le he dado la ventolera Y lo he quitado Y ahora me parece Que faltan cosillas Pero lo prefiero Porque estaba como muy recargado Esta es hasta que se vayan A la universidad Porque ahora Como se suben por ahí Esto lo tenemos todo Esto lo tenemos todo Por raro Porque es que este mueble Es súper peligroso O sea justo Tiene un pico aquí Y un canto aquí Que es súper peligroso Entonces está todo Forrado y protegido Y claro Es que les pilla muy fácil Para subirse Entonces Sí, sí Para subirse Sí Entonces Mira, mira Fijos y es fácil Mira Avísame si se sube La da hora por subir ahí arriba Va directo a subirse Bueno Y esta es Nuestro pasillo Desde aquí a la derecha Tenemos un acceso a la cocina Y tenemos otro acceso Por la entrada Pero bueno La cocina es archiconocida Porque siempre grabo en la cocina Ay, es verdad La nueva tele Tenemos nueva tele Tenemos nueva tele Porque mi padre se ha cansado De que la otra no funcione Así fuera una cosa ahí Y nada La cocina es archiconocida Porque siempre grabo aquí en la cocina Pero eso Que tiene entrada Desde Desde la entrada Y desde el pasillo A ver Es una cocina bastante amplia Y la verdad es que nosotros Hacemos la vida En la cocina y en el salón Con lo cual Bueno Pues me da igual Que las habitaciones Se queden un poco cortas Pero La cocina La quiero amplia y ancha Y además Es que tiene un montón de muebles O sea Nos caben un montón de cosas Aquí Que Cambiaría cosas Sí Cambiaría este azulejo Porque este azulejo No me gusta Nada Más es que se nota Todo 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 Super guarrón Y el suelo El suelo es El suelo ya puedes Ya puedes fregarlo Todos los días A mediodía Y por la noche Que este suelo es Lo menos agradecido Esperar 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 ¿Queréis un cafecito? He hecho un bollo Y mirad Justo saliendo De la cocina La habitación De Oscar La habitación de Oscar Que ya os la enseñé Porque ya hice un room tour Si no habéis visto el room tour Y lo sabéis Porque podéis saber La diferencia Que hay Solamente habiendo pintado Y nada Pues esta es la habitación De Oscar Quiero colgar Los cuadros Y quiero colgar Su atrapasueños Que me encanta Pero No sé Tiene que venir mi padre La semana que viene Y tengo que mirar A ver Donde puedo poner los cuadros Porque este por ejemplo Es súper colorido Y a mi me gusta Según entras Pues que lo veas En algún lado Entonces Pero no sé dónde colgarlo ¿Dónde lo colgaríais vosotras? Venga A ver ¿Dónde lo colgaríais vosotras? O aquí Ir poniendo un collage de cuadros Aquí también quedaría muy bien Es que también tengo este Y no sé dónde podría A lo mejor cuadrar mejor Venga Me lo colgaríais Y sabéis lo que me pasa Que el castillo me parece enorme Me parece como que haya hasta eco Y todo Es que no os lo perdáis Porque no solamente Es que las paredes Estaban en naranja Es que el techo Estaba como en un gris sucio Que hacía como que todo se comiera Entonces ahora tan tan blanco todo Pues me parece súper enorme Y aquí va nuestra trilogía De fotos del casco Tumbados Sentados Y de pie Aquí ha entrado un baño Y la habitación de Héctor Para que veáis Que no os miento Estos son los muebles Que hemos quitado del salón Ahí están Es que no sé qué hacer con ellos Estoy pensando en venderlos Pero bueno En fin Hasta que veamos Y no caben en el trastero Así que nada Y esta habitación También la habéis visto En el house tour Así que vais a ver O sea en el room tour Perdón Y vais a ver la diferencia De habitación Fijaos que me parece Hasta que el store es amarillo Estas son cositas de siempre La verdad es que aquí no ha cambiado nada Así que me gustaría Colgar los cuadros Estos que os encantaron La otra vez Que son los cuadros De Minifotos De Oscar Y en las dos habitaciones Sus percheros por detrás Para que ellos sepan Que tienen que venir del cole Y colgar su Su chaqueta Y ahora entramos en nuestra habitación Que sí que ha pegado cambio Es una habitación Que se queda un poco pequeña Porque está ahí La parte del vestidor Que ahora os la enseño Pero en realidad A mí dame armarios Y quítame metros Porque necesito muchos Muchos armarios Y nada Esto también ha pegado Un cambio que no veas Y fijaos Que nosotros teníamos así Todo en blanco y negro Y los paneles japoneses También en blanco y negro Y creo que ahora Con el blanco de las paredes Incluso que queda mejor Queda muchísimo mejor Esa pared la hemos pintado Un poquitín más oscura Que no sé si se nota Yo creo que aquí Se puede ver la diferencia Un poquitín nada Un toquecito Pero luego no nos convenció Para el salón Creo que ha quedado muy bien En la habitación Pero creo que para el salón No nos convencía Y mi lámpara Que aunque sea un poco aparatosa Estoy enamorada de ella Y nada Pues el vestido Y aquí el otro baño Ah Porque ha quitado Madre mía Que nos responde Este chico la tele A ver Pero bueno Héctor Que nos ha dejado Sin tele Tronky Madre mía Que peligro Oye Loki Esto no se toca Díselo No se toca Dale pacito No se toca Muy mal Bueno Espero que os haya gustado Nuestra humilde morada Y de momento ya conocéis la casa Así que estáis invitados al café Cuando queráis Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Si queréis Voy voy Te la pongo Ya sabéis Como siempre Si os ha gustado Nos dais un like Suscribíos Y darle a la campanita Que tenemos muchas más cosas Que enseñaros Adiós 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 Gracias por ver el video